Mr. Fer, uno de los más importantes representantes del rap en Guatemala, visitó a los chicos en la mansión y les dio una interesante clase de improvisación. La improvisación es algo que no es difícil, pero que todo artista debería de saber utilizar. Supongamos en el teatro, en el teatro la improvisación es clave, porque hay tanto diálogo, tanto verso que al final se te olvida. Y si el artista no sabe improvisar, no existe, no es artista. Entonces esa es la cuestión, en el teatro. Ahora, ¿qué sucede si tú estás cantando en algún lugar y se te va el micrófono? ¿Qué va a pasar? O sea, se va la música y solo te queda tu micro. O sea, hay que saber improvisar. Para que vean que es improvisado, me gustaría que me mostraran algún objeto o algo. ¿A cada uno algún objeto? Bien, ajá. Tranquilo, yo empiezo ya la letra improvisada. La chica rubia ya que me muestra la almohada. El colocho me muestra los audífonos. Yo rapeo así, sin micrófonos. Tranquila, niña, tú eres de Panamá, yo lo sabía. Pero veo que tú traes ahí tu batería. ¿De qué te sirve si no hay nada que conectar? ¿El tacón para qué, niña? Para caminar o para mostrar, ¿no? Sé que estás haciendo, Mr. Fer, ahora aquí ya los estoy sorprendiendo. Bien, yo soy tu verdugo. Ese vaso es de plástico, no sé si tenía jugo. Veo que he rosado, yo lo dejo enamorado. Acá se dirá como hipnotizado. Allá arriba me mira el de televisión azteca y la gente lo checa y dice, ¿a qué checa? O sea, que inteligencia, soy el hombre de la demencia. Ustedes saben que yo aquí hago del rap toda una ciencia. No hay ausencia de talento, sino que experimento en cada momento. Y ahora sí ve todo el público contento. Aquel está ya impresionado. Dice, ¿de dónde ha salido este? Bueno, esa es mala palabra. Ya me la habrán borrado porque los muchachos ya están en la jugada y saben que yo soy malcriado. Veo a la chica colocha que me tira su sonrisa. Tú sabes, yo rapeo, así soy como la brisa. Lo hago despacio, lo puedo hacer deprisa. Mira, aquel ya se la matiza. Desde Panamá, yo vengo aquí y yo recuerdo a tu mamá. No, no es cierto. Ajá, quiero todo un concierto, les doy agua en el desierto y su futuro es incierto. Bueno, la cosa aquí es que yo armo la loquera y al final lo que les digo es que están ustedes empezando su carrera. Y si no quieren fallar, lo que tienen que hacer es continuar y así como misterfer su propia vida a improvisar. No te pierdas Camino a la Fama, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 12.